Sí, bueno, la verdad que contento, era un sueño que teníamos los dos de estar juntos y bueno, como siempre aquí la bienvenida siempre son muy buenas, el grupo como siempre unido, muy cálidas, así que bueno, muy contento de estar acá. La verdad que bastante contento, el equipo creo que superó las expectativas de lo que la gente esperaba, es verdad que nos vamos un poco de lío de la manera que fuimos eliminados, pero bueno, creo que en sí dejamos una muy buena imagen, hay mucha gente joven que viene jugando muy bien en equipos europeos, hay jugadores que van a venir en un futuro a jugar en Europa y bueno, creo que para el futuro hay muy buen material para pelear fuerte el siguiente mundial. Yo prefiero decir que la permanencia y que juguemos como el año pasado. Hay que ir partido a partido, tenemos la oportunidad de jugar UEFA este año, entonces creo que el equipo tiene que luchar por estar arriba. Si la temporada pasada creo que dejamos el listón muy alto después de venir a segunda división, tenemos que igualarlo o superarlo y creo que hay el equipo, lo hemos demostrado y este año con los jugadores que se van sumando creo que haremos un muy buen equipo para pelear ahí arriba. La verdad que siempre le voy a estar muy agradecido al Villarreal, al míster, al cuerpo técnico, por la confianza, por encontrar esa estabilidad que no la había encontrado y bueno, qué mejor manera que en un club como el Villarreal, que lo tiene todo para crecer como jugador, como persona y la verdad que creo que tengo todo aquí para explotar como jugador. Yo me había preparado un paquete de tostillete para almorzar y me lo he olvidado. Yo me lo he tratado de hacer, porque como ya me lo conozco. ¿Qué? Yo como ya me lo conozco al precalbí y voy a almorzar. Yo como ya me lo conozco al precalbí y voy a almorzar.